y no para dejar de llorar tanto amor que yo te he dado y no para dejar de llorar tu daño es tu pulpe de dolor amigos traigan cerveza quiero tomar para olvidar amigos traigan cerveza quiero matar este dolor amigos traigan cerveza quiero tomar para olvidar amigos traigan cerveza quiero matar este dolor por ti mi amor por ti una cerveza con sabor tengo el alma destrozado tengo el corazón partido no me llega el olvido no me llega el olvido para tener una frecuencia no me llega el olvido no me llega el olvido con sabor ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!